El ciudadano José Rafael Reyes es el principal sospechoso del crimen contra la joven Ana Rosa Amador, ocurrida el fin de semana en el municipio de Zapua, Cárdenas, departamento de Rivas. Cinco días antes del crimen, la víctima de 21 años había decidido separarse de su compañero sentimental debido a presuntos actos de maltrato intrafamiliar, según relató el papá de la joven a medios locales. Ana Rosa Amador se había ido a vivir a la casa de sus padres y solo regresó a la vivienda de su ex cónyuge para llevarse las pertenencias que había dejado. Fue entonces cuando el presunto asesino habría aprovechado para cometer el crimen. Fuentes extraoficiales indican que tras una acalorada discusión, el agresor habría acuchillado a la joven para posteriormente huir de la escena del crimen. El cuerpo fue encontrado en un charco de sangre con heridas múltiples. Tras este hecho, una menor de cuatro años de edad queda en la orfandad. Según organizaciones feministas, en lo que va del año se registran al menos seis mujeres víctimas de violencia machista en Nicaragua. El caso está siendo investigado por las autoridades de la Policía Nacional del Departamento de Rivas. Marcos Medina, Noticias 12.